¿De qué me sirve quererte y morirme por tu amor? Si yo no estoy en tus sueños, mucho menos en tu corazón Eres tan indiferente, y no te importa lo que siento yo Si nunca puedo tenerte, olvidarte, creo que es mejor Un momento de felicidad, con muchos días de soledad ¿De qué me sirve un momento? Si yo te quiero para un tiempo eterno ¿Cuánto más necesito de ti? Algo te tiene que alejar de mí ¿De qué me sirve quererte si tú me dejas solo como siempre? Quisiera ser más valiente Y arrancarte de mi corazón Acostumbarme a no verte Y encerrarme en mi mundo interior Un momento de felicidad Por muchos días de soledad ¿De qué me sirve un momento? Si yo te quiero para un tiempo eterno ¿Cuánto más necesito de ti? Algo te tiene que alejar de mí ¿De qué me sirve quererte si tú me dejas solo como siempre? Es precioso Si nunca puedo tenerte Olvidarte es mejor Y es que eres tan indiferente Que no te importa lo que sufro yo Si nunca puedo tenerte Olvidarte es mejor Si nunca, nunca puedo tenerte Olvidarte será mejor, mi amor Si nunca puedo tenerte Olvidarte es mejor Si no estoy en tus sueños Menos en tu corazón No quiero otra ilusión No quiero tenerte Olvidarte es mejor ¿Qué será? Que ya no estás junto a mí Ay, dime qué pasó No puedo tenerte Olvidarte es mejor Ya se marchó Ya se marchó Adiós, goodbye, my love Espacio Sonora Espacio Sonora Señor polio ¡Gracía, muerte a ti! ¡Gracias, capitán! ¿Qué será?